Diciembre 13 El significado de creer Pues todos sois hijos de Dios con la fe en Cristo Jesús Gálatas 3.26 Lectura adicional recomendada Mateo 15.21-28 Jesucristo es la cabeza de la iglesia y es a través de él como Dios nos acepta y nos tiene como hijos suyos Creer en esto significa mucho más de lo que se suele imaginar Quienes no estén familiarizados con la Sagrada Escritura quizá consideren extraño que podamos recibir la bendición simplemente creyendo Quizá piensen que la fe no es virtud suficiente para reportarnos semejante recompensa Sin embargo, creer en Jesucristo no equivale a creer en una historia que nos hayan contado o que hayamos leído Significa aceptarle genuinamente tal como nos lo entrega Dios el Padre Debemos abrazar al Señor Jesucristo como el que pagó por nuestro pecado para reconciliarnos con Dios Debemos confiar completamente en Él para nuestra salvación Por la certidumbre de que nos ha proporcionado todo lo que necesitamos para obtener nuestra herencia eterna Si estamos seguros de estas cosas, no nos sorprenderá convertirnos en hijos de Dios por la simple creencia Sin embargo, debemos recordar también que la fe carece de méritos propios No se trata de poner nuestra fe en la balanza para determinar su valor como virtud No, nos convertimos en hijos de Dios por medio de la adopción gratuita Si buscas el origen de esto, te diré que la verdadera fuente de la salvación reside exclusivamente en la misericordia de Dios Al estimar oportuno apiadarse de nosotros, tal como se ha dicho anteriormente Esto se obtiene por fe, nos refugiamos en el Señor Jesucristo una vez que hemos prescindido de nuestro orgullo Y vana presunción, reconociendo que estamos perdidos por naturaleza Eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí Meditación Calvino reúne aquí tres lemas de la reforma Sola fe, sola gracia y solo Cristo Por medio de Cristo, la fe y la gracia se hermanan en lugar de ser enemigas La fe por gracia, pues, abraza a Cristo de la misma forma que un anillo abraza a su diamante Tal como lo expresa Lutero La fe obtiene todo su valor del objeto en el que se deposita, que es Jesucristo Aún cuando tu fe sea tan débil como un simple hilo de una telaraña Si ese hilo está adherido a la roca, que es Jesucristo Tu salvación será completamente segura Si eres creyente, medita humildemente hoy acerca de tu seguridad en Cristo Diciembre 13 No aceptes el falso evangelio de la dependencia propia Si pudieras hacerlo sin ayuda, Jesús no hubiera necesitado venir Es una mentira seductora Es pronunciada una y otra vez No hay nada nuevo en su mensaje Fue dicha en el Edén y no ha dejado de ser dicha desde entonces Puede adquirir muchas formas Nadie te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo Realmente no necesitas el ministerio de otros en tu vida Solías batallar con el pecado Pero ya no más Como conoces tanto la Biblia, probablemente estás bien Mira tu historia Has llegado muy lejos Tus pequeños pecados realmente no son tan malos Ya has dejado atrás la época en donde necesitabas que lo demás te enseñara Estás solo Solamente necesitas levantarte y hacer lo que te han llamado a hacer Las voces de la dependencia propia son muchas y engañosas De alguna manera te susurran diariamente Sus palabras engañosas comenzaron en el jardín Y continúan con el propósito maligno de convencerte de que dependas de ti mismo y no de Dios La mentira de la autosuficiencia nos es atractiva porque no nos gusta vernos como débiles y necesitados No nos gusta pensar en nosotros mismos como dependientes No nos gusta pensarnos como necios que necesitamos ser rescatados de nosotros mismos Nos gusta la historia del hombre autocreado Ya sabes, la historia del hombre que se sacó a sí mismo del fango y fue exitoso Sin tener a nadie a quien agradecer más que a él mismo Pero el mensaje del Evangelio es supremamente humillante Me dice que, apartado de la intervención divina Estoy en un estado desesperanzador e irreversible Aún Adán y Eva no podían sobrevivir por ellos mismos A pesar de ser personas perfectas viviendo en un mundo perfecto y en una perfecta relación con Dios No tenían la habilidad de ser independientes Así es que, inmediatamente después de crearnos Dios comenzó a otorgarles su revelación porque sabía que ellos no podrían descifrar la vida por sí mismos Ellos dependían de las palabras de Dios para que su vida tuviera sentido Sin el consejo y ayuda de Dios No podían ser lo que se supone que deberían ser Ese era su estado antes de que el pecado entrara al mundo e hiciera un daño interno y externo Cuanto más es cierto en nosotros La independencia es una mentira que no te conduce a nada bueno No tienes lo que se necesita en tu interior para vivir de la manera que fuiste diseñado para vivir Así es que, un Dios de gracia tierna viene a ti en la persona de su Hijo Y te ofrece todo lo que necesitas para vivir piadosamente En gracia, Él está contigo porque sabe que nunca podrías lograrlo por ti mismo Para proponizar y ser alentado Juan 6, 60 al 65